No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Quisiera tener poder Llegarte noche borracha Y no darte que comer A ver como te gustaba ¿Y entonces qué haría después? No puedo decirlo ahora ¿Se puede saber por qué? Porque a usted no le importa Y entonces ya no hay que hablar 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 Por maltratar a las mujeres Entonces, ¿qué haría después? No puedo decirlo ahora Se puede saber por qué Porque a usted no le importa Entonces ya no hay chambla No hay chambla, no hay chambla No hay chambla, no hay chambla Quisiera tener poder Para tocar antes este tema Por tanto que te la echas Y tu mar en un vano suena Y entonces, ¿qué haría después? No puedo decirlo ahora Y se puede saber por qué Porque a usted no le importa Gracias, entonces ya no hay chambla No hay chambla, no hay chambla No hay chambla, no hay chambla No hay chambla Quisiera tener poder Para contestarte esa cosa Si mi mar en un vano suena Es porque tú no la focas Y entonces, ¿qué haría después? No puedo decirlo ahora Se puede saber por qué Porque a usted no le importa Entonces ya no hay chambla No hay chambla No hay chambla No hay chambla Que no hay que hablar Ahora es que vamos a empezar a hablar Tú y yo sabes Desgraciado Lo que te pasa aquí es que tú no soplas Muchacha, que déjame la boca Tú lo que ya ha pasado Mira, te estás buscando Ya tienes catorce papeletas Catorce papeletas Con la galleta que está volviendo Salve, salve, salve Salve, salve, salve